Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Toluca prefirió a Diego Rigonato en lugar de Leo Fernández. Aficionados directiva y cuerpo técnico de los Diablos Rojos del Toluca están encantados con la incorporación del mediocampista creativo uruguayo Leonardo Fernández, quien ha sido el mejor jugador de los Rojos en lo que va de clausura 2020, sin embargo, la parte oscura del tema es que el charroa simplemente está préstamo con el club, ya que le pertenece a los Tigres, quienes piden 15 millones de dólares por el total de su carta. Pero de acuerdo con el diario Récord, el arrepentimiento de los Diablos es doble, pues antes de que lo compraran los pelinos, fue ofrecido a los choriceros, quienes lo despreciaron y prefirieron a otro futbolista. El periodista David Medrano apunta que el representante del jugador, Jorge Chijane, ofreció a Toluca los servicios de Leonardo Fernández, mismo que sí interesó la directiva en primera instancia. Se dieron cuenta que era un jugador que tenía gol y un buen número de asistencias, pero fue el promotor de cabecera del equipo choricero, Uriel Pérez, y el entonces director deportivo, Jaime León, quienes determinaron que la mejor opción era adquirir al brasileño Diego Rigonato, a quien compraron del Aldrafa de Emiratos Árabes Unidos. Debido a esto, le informaron a Jorge Chijane que ya no iban a hacer la compra del jugador uruguayo, razón por la que la gente se acercó con Tigres para ofrecerlo, y los de Nuevo León se hicieron con el jugador a cambio de 712 mil euros, que pagaron al Centro Atlético Fénix de Uruguay, quien tenía los derechos del futbolista. Sin embargo, el Toluca, a pesar de no comprar al futbolista, estuvieron siguiendo de cerca el ascenso de la carrera de Fernández, sobre todo en su paso por Universidad Católica, y se dieron cuenta de la calidad que tenía como jugador, por lo que para el clausura 2020 decidieron no hacer caso a Uriel Pérez, y el propio presidente de los Rojos, Francisco Zuminaga, se encargó de hacer la operación de préstamo con los Tigres. Los mexiquenses saben que para adquirirlo, cuando termine el préstamo tendrán que pagar 3 veces más que el valor inicial, cuando se los ofreció Chinaje en mayo del año pasado, indica la fuente del diario. Rigonato no ha visto un solo minuto en lo que va del clausura 2020 con los Diablos, mientras que Fernández acumula 400 minutos y 3 goles en 5 partidos. Toluca contra Pumas, Cómo y Dónde Ver, Horario y TV Online Toluca quiere derribar a los Pumas, único invicto que queda en el clausura 2020. Los Diablos han tenido algunos problemas para ganar, aún con la llegada de José Manuel de la Torre, y quedarse fuera de la liguilla es algo que no se pueden permitir. Mientras tanto, los de la UNAM han tenido un comienzo prometedor, pero su mayor reto es mantener el nivel y convertirse en verdaderos aspirantes al título. Durante las siguientes semanas, estos dos clubes irán en busca de la victoria este sábado 15 de febrero a las 17 horas. El equipo choricero tuvo que mover este partido de su horario habitual debido a su participación en Copa MX. Ahora tendrán que jugar sábado y más tarde de lo que están acostumbrados. Toluca todavía no ha podido ganar en casa este semestre, por lo que tienen esa deuda pendiente con la afición. Por su parte, los felinos han sorprendido hasta el momento con el nivel de juego y los resultados obtenidos. No obstante, todavía es algo pronto para juzgar del todo al equipo de Mitchell, por lo que su funcionamiento será muy importante esta tarde. ¿En qué horario se juega el Toluca contra Pumas, Liga MX? Recuerda que el día y el horario de este partido se movieron, por lo que será a las 17 horas del sábado 15 de febrero cuando estos dos equipos se enfrenten. ¿En qué canal ver el partido Diablos contra Universidad Nacional, Jornada 6? Este partido lo podrás disfrutar sin problema a través de las pantallas de Canal 5 de Televista, pero si lo prefieres, también estará disponible la señal de tu DN a través de tu sistema de TV de paga. ¿Cómo ver en vivo, online, el Toluca contra Pumas, Liga MX? Podrás seguir las acciones de este partido en naz.com. Tendremos para ti toda la previa, narración minuto a minuto, en directo, estadísticas al momento, imágenes, video y lo más relevante de este encuentro. ¿Cómo ver en app, el Diablos contra Universidad Nacional, Jornada 6? No olvides descargar la aplicación de tu DN en tu dispositivo móvil favorito. Y mira este partido donde quiera que estés, este sábado 15 de febrero a las 17 horas. ¡Gracias!